hola soy Raymix y tengo un mensaje para ustedes yo creo que nunca el mundo había estado en una situación tan vulnerable como la que estamos presenciando no es necesario entrar en detalle porque todos estamos conscientes de lo que está pasando en todos lados en muchos países pandemia racismo discriminación pobreza desigualdad corrupción represión hoy en día con la mano en la cintura en un instante acaban con la vida de un ser humano solamente porque alguien se sintió superior o con más derecho está claro que el planeta el mundo reclama a gritos la falta de amor y de eso les quiero hablar ustedes pueden creer que en pleno 2020 haya personas en la industria de la música que me hayan aconsejado y sugerido no hacer este vídeo que mejor me quede callado pretendiendo que no soy lo que soy porque sólo así tendré éxito sólo así vendré boletos para mis conciertos me aseguran que el público no está listo para un artista que haga cumbia o música regional y que puede ser diferente a lo normal pues he pensado por tantos años que lo más importante es ser real y genuino y me siento bien porque eso es lo que soy yo y como todos he vivido una serie de experiencias que me han permitido conocerme más y aprender a que negarse a uno mismo es la máxima de las traiciones y por eso con todo orgullo de saberme quiero expresarles y hacerles de carácter público que soy gay y si me preguntan qué va a cambiar a partir de hoy después de este comunicado la respuesta es simple nada ustedes ya me conocen ya conocen el mundo que le da vida a rain y si es la misma persona que han conocido todos estos años sólo soy yo y sigo siendo el mismo no se acaba el mundo la música va a seguir hago canciones para las personas que creen en la vida en la libertad en la igualdad en la felicidad en la unión en las sonrisas pero sobre todo en el amor en cualquiera de sus formas hoy día con un mundo que se desmorona ante nuestros ojos yo me pregunto cómo pueden existir personas que invierten tiempo en tratar de destruir o limitar el derecho universal de amar cómo puede haber medios de comunicación o instituciones que le den espacio a este tipo de recriminaciones se los digo si alguien me sigue o es mi fanático y piensa que el amar a quien aún no se le pegue la gana no es un derecho universal y que esté además arriba de cualquier tradición institución religión o gobierno con todo cariño y respeto lo invito a que evolucione así tendremos una mejor sociedad he querido decir esto desde hace mucho tiempo y me siento contento de al fin hacerlo porque no es fácil pero bueno ya no voy a esperar a ver si están de acuerdo muchas personas porque saben que la vida se va en un instante y si queremos cambiar al mundo empecemos con el ejemplo que le daremos a los niños y a las niñas que en el futuro van a estar a cargo del planeta un niño no nace juzgando aprende a juzgar al vernos juzgar el amor entre dos hombres o dos mujeres o cualquier otra forma cualquier otra diversidad de género puede ser tan inmenso y tan grande eso no tiene nada que ver yo por eso hago canciones de todo tipo de historias hombre con mujer o de dos hombres que se amaron o dos mujeres que también llegaron a conocer el amor somos más de siete billones de personas y cada una tiene una diferente historia que contar yo intento contar algunas de esas historias así que yo no por esto voy a modificar mi forma de escribir mi forma de transmitir porque simplemente hago lo que el corazón me dice es lo que un artista hace y es lo que voy a hacer por siempre mientras dios y la vida me lo permita hoy soy más libre más feliz que nunca porque ahora sé que puedo expresarme como en realidad soy y además soy orgullosamente gay con todas las palabras tres palabras y con ese estandarte no digo tres letras y con ese estandarte seguiré llevando a la cumbia por todo el mundo y ese era el mensaje que les quería hacer y pues simplemente me quiero despedir de ustedes diciéndoles que esperen lo mejor de mi parte como siempre hago mi mejor esfuerzo lo voy a seguir haciendo y en especial a todas esas almas a todas esas personitas que yo sé que hay por ahí varias que sé que a ti te quieren apagar tu luz te quieren apagar tu voz recuerda que lo que te hace único es ese poder que vive en tu corazón de ser simplemente tú sin miedos ni prejuicios solamente ser tú eso es justamente lo que te hace un superstar con todo cariño le digo a todo el mundo feliz mes del amor universal